Jamás le digas calle ese viejo lesbiano a una lagartija grosera. Hola mi nombre es José Alberto Alvarado Montes Casas Alcaraz Torres Covarrubias Estrella Castro Calderón. Les vine a contar la historia que acabo con todos mis seres queridos y ahora tengo la certeza de que vendrá por mí y me matará, pero aprovecharé el tiempo que me queda. Todo comenzó mientras estaba en Facebook como todos los días, revisaba mi inicio buscando las últimas noticias, chismes de rosa melano que terminó con su novio que imbécil, el verga larga se casó con el zapato y un montón de cosas, gente con un coeficiente intelectual de 4 dígitos subiendo una foto de su comida, de ayer, hoy y mañana, fotos de mis amigas de la preparatoria que recibieron de regalo una bendición más fea que un pie de atleta, pero aún así siguen diciéndole bella, fotos de chicas enseñando su cuerpo 90% desnudo con frases reflexivas, imágenes compartidas de piolín por mi tía, muchas muchas cosas, pero había algo, un elemento que lo cambió todo, nos ahorita todo. Un meme, pero no un meme cualquiera, el mejor meme de toda la existencia existencial, algo fuera del límite de comprensión humana, más allá del entendimiento de un coeficiente intelectual de 10 cifras, un meme hecho por los mismísimos dioses, algo más allá de todo lo alguna vez escrito, algo más místico que la biblia, algo más grande que el universo, un meme de un dinosaurio con una frase sacada de contexto, era un meme buenísimo. Estuve durante semanas viendo esos memes hechos de oro puro y macizo, uno de los mejores memes que vi decía, cállese vieja piruja, tu mamá se baña con tenis jaja, esos dos me mataban de la risa, eran maravitupendamente fabulosos, iban más allá del humor ya establecido, rompían toda barrera de la originalidad, pero en cierto punto apareció uno que decía, cállese viejo lesbiano, este este fue el que, me hizo reírme por meses sin parar, jajajajajaja, cada que lo recuerdo jajajajaja, es maravilloso jajajajaj, cállese jajajajaj, viejo jajajaj, lesbiano jajajaja. Cobre la compostura, es que es maravilloso, bueno el punto es que este meme, se comenzó a popularizar de una manera crítica, no importa cuantas veces los viera, y cuantas veces lo recuerde sigue matándome de la risa jajajajaj, es genial, es original, más 10 en coeficiente intelectual, le enseñé el meme a mi madre y también murió de la risa, a mi hermano y también murió, a mi padre y lo mismo, era simplemente maravilloso, nos cautivaba a todos con su encanto. La gente comenzó a hacer música con ese meme, lo veía en todas partes, y se estaba convirtiendo en algo invasivo, déjenme busco el ejemplo perfecto para describir esto meme tan invasivo como el fandom de Undertale, si así es, pendejamente invasivo fandom, exacto ese es el ejemplo que necesitaba. Así de invasivo y estúpido se estaba haciendo, llegó un punto donde me fastidie, y cada vez que veía una imagen de una lagartija grosera les comentaba cállese viejo lesbiano. Un día National Geographic hizo un documental sobre los dinosaurios, otra vez directo a su Twitter a comentarles durante todo el rato que duró el documental, cállese viejo lesbiano, cállese viejo lesbiano, cállese viejo lesbiano, mi obsesión por esta frase estaba rompiendo barreras, comencé a hacer excavaciones en mi patio hasta que encontraba huesos de dinosaurios y les decía, cállese viejo lesbiano jajajaja una y otra vez, le gritaba a la computadora cada que veía una imagen de una lagartija grosera, cállese viejo lesbiano. Pero en algún momento se me ocurrió subir un meme de una lagartija a mi, en el cual decía, tu papa se depila la punta del pito con un sacacorchos, lo subí tranquilamente y solo recibía memes de cállese viejo lesbiano, todos tenían fotos de dinosaurios, 100, 200, 300, 500, 1000 comentarios en mi meme, donde decían, cállese viejo lesbiano ya no podía, más necesitaba un descanso por más que amaba ese meme, por más risa que me causaba y aún me causa necesito un descanso. Decidí insultar a todo dinosaurio a todo mundo diciéndole, cállese viejo lesbiano, día tras día más y más memes me invadían, pero no me percataba de que esos memes poco a poco se iban degradando, haciéndose hiperrealistas, eran demasiado. Los dinosaurios lloraban sangre. Me miraban fijamente diciendo lo mismo, cálleme mocoso meco. Un día al encender la PC la foto de uno de esos dinosaurios, estaba de fondo de escritorio diciendo lo mismo, cálleme mocoso meco. De pronto un grito ensordecedor se escuchó por los altavoces tan fuerte que salí disparado a velocidad ultrasonica, dándole 777 vueltas al mundo en un abrir y cerrar de ojos. Cuando recupere mi sentido de la orientación, estaba recostado en una palmera y se veían dinosaurios, gritándose entre ellos cállese viejo lesbiano. Eran demasiados gritos, demasiados, cubrí mis oídos y comencé a gritar basta-a-a-a-a-a, cuando los volví a abrir había un dinosaurio con gafas de sol diciéndome, no debiste callarme. Ahora mataré a tu familia, le sacaré el páncreas y me los comeré de un bocado juntos, furado junto a una pizza con piña y jaresopa de macaco con ellos, fue un error intentar callar mi lesbianismo, ahora todos tus seres queridos morirán incluyendo tu gatito y tu perro, sufrirás las consecuencias de tu insolencia, viejo pirujo. Desperté tan violentamente que salte de la cama y me golpeé contra el suelo tan fuerte que lo rompí, al levantarme vi a lo lejos una invasión de dinosaurios, pero parecía que nadie los veía, iban tras mi familia que estaban cada quien, en un sitio diferente, la escuela, la oficina, la gasolinera, el mercado. Los dinosaurios se dirigían a esos sitios. Fui al lugar donde había varias de esas lagartijas groseras y solo veía como devoraban a mi familia como acababan con todos, pero solo con ellos las demás personas parecían no ver nada, salí corriendo de la zona y ahora estoy en mi casa, escribiendo esto a toda velocidad para recordarles, que no le digan calle ese viejo lesbiano a los dinosaurios, matarán a toda tu familia, ahora solo escucho la música de auxilio me desmayo. Calle ese viejo lesbiano acercándose a mi, este es mi fin, por favor ayuda, tengo mucho miedo, por favor, no quiero morir aún, no estoy listo, no quiero, por favor cada vez está más cerca, ayuda por favor, no quiero, no, no aléjate, no, no, calle ese viejo lesbiano, no, no aléjate viejo lesbiano, aca, calle ese viejo lesbiano, aca.